La mayoría de sus jugadores pensando ya en el partido de fin de semana. Lo mejor del partido, el servicio a los 8 minutos y el muy buen remate de Jair Barraza. Sí, ganándole ahí a Chávez que se pierde por completo en la marca, ahí vemos como no alcanza a cortar y Barraza que simplemente llega para empujar el balón. Después Cruz Azul lo intentó en el segundo tiempo, Lanbello, el servicio y Jesús Gallardo manoteaba esa pelota para mandarla a Cornero. Y tenía que venir una jugada ahí imprudente por parte del Goyo Torres que además termina siendo por doble tarjeta amarilla la expulsión. Teófilo Gutiérrez que ejecuta de manera ejemplar esta pena máxima. Empataba el partido, una jugada que le cambió el rumbo al encuentro, dejó con 10 al Atlas, le permitió al Cruz Azul empatarlo al final del primer tiempo y después le permitiría ganarlo con un golazo del propio colombiano Gallardo. Estuvo atento en lo que tuvo que hacer y esta sería la jugada del partido. Exactamente, la manera en que se va a quitar a Loera, ahí y el disparo es fulminante, pega en el travesaño, la pelota entra. Lo mejor del partido, sin lugar a dudas este segundo gol del colombiano. Sí, lo hace muy bien Teófilo. Después fue a bailar, quién sabe con quién, porque la entrada en el Estadio Azul no fue como para ir a festejar con nadie. Pero bueno, a los 74, que cerca estuvo Rogelio Chávez. Sí, este remate, bueno con toda la potencia se eleva muy bien, este joven mexicano, la pelota pega en el travesaño, todo, todo fue para Cruz Azul en el segundo tiempo. Gran atajada de Gallardo acá que sintió respuesta.